¡Hola, hola, hola! ¿Cómo andan, queridos amigos? Sí, amigas, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de NBN. Estamos aquí, por supuesto, para arrancar esta semana con todo. Bien arriba con linda música. Tenemos lindas bandas para compartir en esta hora, así a todo ritmo, de la mano de la gente de Letems. Vamos a estar compartiendo musical. También van a estar los rusos HDP y Sobrevuelo. Tres propuestas. Hay un par de paréntesis. Creo que con Letems y con los rusos HDP tenemos algo en común en cuanto al sonido y demás. Pero siempre nos gusta también abrir un poco la cancha y mostrarte distintas tendencias musicales. Bueno, estoy aquí con los amigos de Letems. Bienvenidos una vez más. Ya no habían estado los chicos ahí cuando grabamos en alguna locación, pero estamos aquí en el nuevo estudio. Bienvenidos al canal de la música. ¿Cómo están? Muchas gracias. La verdad que estamos contentos. Nada, es como se dice ahora, ATR. Estamos ATR. ATR, sí. Estamos al palo. La verdad que estamos contentos. Estamos teniendo un año muy lindo. Sí. Volvimos hace un rato de Mendoza, de gira. ¿Estuvieron el fin de semana tocando? Hasta acá vamos allá en Mendoza con unos amigos. ¿Cómo? ¿Cómo estuvo todo el show? Increíble, los vinos. Bueno, los vinos siempre. Es un clásico mendocino. Le mandamos un saludo a toda la gente de Mendoza que nos ve mucho también. Es un canal muy visto, por supuesto, en todo el país también. Pero en Mendoza tenemos ahí grandes amigos con esas bodegas y todo. Bueno, fincas de vino y todo. Aparte nos colocaron días lindos. Viste que parecía que iba a ser frío, ¿no? Hizo hermoso. Así que nada, volvimos contentísimos. ¿Hicieron degustación? Sí, obvio. ¿Todos degustación los trae? Bien. De hecho, trajimos vino y todo. ¿Tragiste alguno para... Ah, después lo hablamos, después lo hablamos. ¿Se olvidaste? Ah, bueno, no se puede ver en el trabajo. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Eh? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Recordás qué fue? Bueno, presentame la banda porque veo que hay una nueva... Acá el amigo ya estaba, pero bueno, siempre está bueno. El público se renueva todo el tiempo y está bueno. Tenemos una nueva adquisición en que la bajista de la banda, ¿no? Así es. Tenemos en el bajo a Vanessa Morano. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? Así que, bueno, el sonido de la banda ha tomado un curso distinto y está muy lindo porque, como sabemos, vemos cuando cada integrante trae sus ideas. Pronta personal. Exactamente. Así que estamos en una etapa muy linda, la estamos disfrutando muchísimo. Y bueno, ahora tenemos a Matías Jaidegger. Matías Jaidegger. Si quieren poner la placa, estamos hasta las manos. Sí, difícil. Y después es un integrante más que no está. Exactamente. Y bueno, Brian, digamos, ahora no está más en la banda, pero le mandamos un saludo. Está bueno. Siempre está bueno quedar con los ex integrantes. Está bueno. Uno, ¿síste? Hay que ser buena onda, tener buena energía también. Pero en general nosotros tenemos buena onda con todo el mundo. Es verdad. Es verdad. Letraps estuvo lanzando un disco en vivo, lo va a lanzar. Estuvieron haciendo algunas cositas, ¿no? Una grabación ahí muy linda que escuché por ahí. Así es. Vos sabés que justo en Mendoza, nos estábamos viendo acá rota en Spotify, ¡plum! Se largaron. Así que hace dos días ya está listo el disco en vivo que grabamos en Club Calavera. Sí. Y por supuesto ya estaba el video hace un par de semanas. Así que para los que quieran escuchar la banda eléctricamente con todo el power, está como Letems en vivo en el Club Calavera, en Spotify y en todo. Bien. Cuando hablamos, me acuerdo la primera vez que nos vimos que eran todos desparramados, ¿no? Uno de cada provincia. Podés repetir eso también que está bueno, como es el concepto un poco de que se juntaron todos en un proyecto en común, que es Letems. Pero bueno, uno de Mendozino, otro creo que era de Tucumán, o algo así como era. Así es. Habíamos hablado de Tucumán. Sí. Bueno, tengo buena memoria. ¿Viste? Que dicen que lo primero que se pierde en el rock es la memoria. Lo digo yo todo el tiempo, pero en este caso me está... Te mando una pastilla que me está... Te estás haciendo... Memorio. No, me entiendo. Nada, estoy más... Estoy bien, estoy bien. Pastilla, te acordás de pastilla para más mejor. Estás tomando eso. Exacto. No, vos sabés que... Bueno, justamente la banda éramos tres provincianos. Yo me vine desde Córdoba para armar la banda. Bueno, Brian era de Tucumán y él es de Formosa. Y ahora tenemos una adquisición local. Es del oeste, o sea, no es de capital. Vamos a Edomorón. ¿Dónde es? Vamos. Es Ciudadela. Bueno, casi ahí llegando. Estamos cerquita de todas estas locaciones. Bueno, bien, un gran momento de la banda, haciendo cosas, en movimiento. La estamos grabando el segundo disco. Bien. Que es un disco de estudio, por supuesto. Y nada, tenemos la verdad que hemos estado girando durante todo el año. Es un momento muy lindo de la banda. La estamos pasando muy bien. Creo que también, aparte, digamos, de todo el proyecto y de todas las cosas que están surgiendo, estamos en un momento nosotros de estar muy bien como banda. Así que, discútenme. Bien, y acá estamos también, mientras charlamos, viendo el video un poco de The Temps. Este no lo habíamos presentado otra vez, ¿no? Este es lo nuevo, ¿no? Exactamente. Este es el video de La Sangre del Diablo. Y un poco está haciendo la banda para ese lado, con el tema de la colorimetría, el tema de las máscaras. Estamos tratando de... Ah, le están tirando un poco de fantasía. Estamos acá. Está un poquito más laburada la parte, por el lado artístico. Así que, creo que sería una etapa linda. Sí. Una etapa en la cual la banda va a poder explotar un montón de cosas que todavía tenemos guardado. Tal vez por la maduración, ¿no? De la banda misma. Bien, te veo mucho más tranquilo últimamente, así como más... No sé si porque están cansados porque vinieron de viaje, pero la otra vez está más explosivo, que está buenísimo, por cierto. Pero te veo así más tranquilito. ¿Puede ser así? Sí, estoy bien. Tengo acá, me parece que estoy en modo... En modo viaje todavía. En modo avión. En modo avión. En modo avión. Claro, cuál es como una onda. No, está más tranquilo. ¿Viste? Cuando uno viene de unos shows, una gira más o menos así, viajando mucho, todo y tocando, sacás un poco los demonios. Yo siempre digo que los que tocamos también nos desorcizamos todos. Hacemos catarse. La otra vez sí estaba más... Bueno, pero ya estamos más acostumbrados a la tele también, se hicieron un montón de notas, no es la primera vez que... No, no, no. Y aparte, ya nos conocemos, ahora... Conmigo hicimos unas cuantas. Amigos, vamos a... ¿Les parece bien tocar un poquito de musiquita? Dale. ¿Es para arrancar el programa? ¿Qué canción vamos a escuchar? Bueno, vamos a adelantar algo en lo nuevo, ya estamos con eso. Está bueno, hay que renovarse todo el tiempo. Este tema se llama La Soga. Bien. Y bueno, va a ser el corto de difusión del próximo álbum. Ahí estamos, amigos, exclusivo, Let's Times, abriendo este NBL que empieza así, mirá. Te diría cómo estoy, pero el dolor jamás se compartió. Mi alma está partida y ya probé con pegamento y solo me ayuda a olvidar nada más. Siento como me acaricia en la soga en mi cuello y me da tanto placer no sentir. Oh, siento como me acaricia en la soga en mi cuello y me da tanto placer no sentir. Oh, sé que me importa. Mi alma está partida y ya probé con pegamento y solo me ayuda a olvidar nada más. Siento como me acaricio en el soque a mi cuello Me da tanto placer lo sentir Siento como me acaricio en el soque a mi cuello Me da tanto placer lo sentir Fue profundo el sentimiento el que fue creciendo Con el tiempo de mi sufrir Lo que me da al día se fue diluciendo Con el tiempo de mi sufrir Lo que me da al día se fue creciendo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video